Música Mi nombre es Wilfredo Acuña Aguilar Mi cargo es jefe de sección del grupo Guir Chontales Tenía apenas 18 añitos cuando me enteré de la lucha revolucionaria contra el régimen somocista Fue una cosa, como le diré, de conciencia De ver de que tantos crímenes que hacía la guardia injusta contra la juventud Más que todo en ese momento, en ese tiempo Entonces uno, tuvimos que hacerlo por una necesidad de salvar nuestras vidas La policía sandinista siempre ha estado al frente de la comunidad La policía sandinista siempre ha estado en tuditita Sus actividades comunitarias, hasta en los desastres naturales Ahí está la policía sandinista Y ahora la policía nacional siempre está con la comunidad Y ahora estamos más cerca porque estamos con otros tiempos, otros períodos Por eso les digo que ahora es la policía joven En ellos vamos a descargar esta gran responsabilidad, esta batuta que nosotros han dado Ellos que la sigan Porque llegar a 40 años En estos tiempos es un gran logro, es una gran huella Porque 40 años no están ahí nomás Es tu vida, es tu juventud Es tu sacrificio Entonces es una joya que nosotros dejamos los muchachos, los jóvenes, los policías nuevos ¡Suscríbete al canal!